¡Ahora rueda la pelota y arranca por Univision en vivo! ¡La gran final de la Copa Oro 2011! Y aparece solo Javier Chicharito Hernández y Tim Hawa que le reclama al asistente y el árbitro que dice que la pelota está fuera y es estadounidense. La pelota es pelota para el Chicharito. Allá va Javier Hernández Valcazar, falta por atrás de Jonesley de la ventaja, sigue Gio, va Gio, sigue Gio, va Gio, sigue Gio, le pegó. La pelota salió como si fuera la cabeza de un dragón. En el camino Jesús iba respirando fuego. ¡Ahora rueda! ¡Qué disparo! Primero aplica la de ella, la ventaja perfecto, falta Chicharito como la tiene Gio. Sigue Gio devuelve, Cheruto lo va a servir con pierna derecha, la pelota que le rebota a Carlos Salsido. Estiro de esquina, rápido aprovecho y escucho a Jorge Zambrano. Saludos Pablo, ¿cómo está Chuy? ¿Cómo está Hugo Sánchez? La pelota le pega fuerte en la boca del estómago, costado derecho, Hugo Salsido. Tiro de esquina para USA. De zurda, Adu le va a pegar con la siniestra. Solo un hombre de Estados Unidos en la área chica buscando interponerse. Entre el camino de la pelota y la salida de Alfredo Talavera. Allá va el cubro, cerca del primer paro, Bravo Ligo. La impotencia, tienes que abondar el terreno cuando, bueno, por una lesión te obliga a hacerlo. Ahora, Gio dos altos, vete al servicio. ¡Eres! Saltó, más que todos, más que nadie, puso el cuerpo arriba, metió el remate de cabeza a uno. Y le va a girar ahí, Braille anticipa y tiene la capacidad para girar y ponerlo en esa zona. A poco aquí está la opción. La pelota parece que sale, sí señor, pero antes de eso, Pablo, Fiarro, Poste, Hugo y Metal. Y ya no cortaban, había Hugo. Fuera de lugar. Sí, después de línea, estaba muy bien dedicado. Es que el desborde para sacar el servicio, hace el recorte de zurda, se entra hacia atrás. Le metió el martillazo al Hammer Barrera, dandole caída, profesó a la pelota, la empalmó con la derecha y la puso en el colarquero. Qué bien la mire, y justo por el centro de aire, una bruta media, rebanada por eso. Sí, vamos a por el segundo, golazo. Ojo a la respuesta mexicana. México, Panela lo mete y levanta los brazos al cielo, sienta que toca el sol, que le roba un pedazo de su pillo y se lo guarda para siempre en una emisión. La cadena entrega una pelota con joyas incluidas aquí o dos altos que va a encarar la marca de un gol. Sigue para el disparo. ¡Viva! ¡Guardado! ¿Estabas en dónde, guardado? ¿De dónde saliste, guardado? ¡Vivacidad del Chicharito Hernández y estamos empatados! ¡Los temáticos están aquí! ¡Más mexicanos que estadounidenses! ¡Aficionado que es de Gio con el tercero antes del descanso! ¡Se la perdió! ¡Gio con Israel Castro, sigue Gio en el área! ¡Los altos siguen Gio hasta la línea de fondo! ¡Se les fue metiendo como la humedad! ¡Se les fue colando como Gio por su casa y por poco! ¡Abió la genialidad, guardado! ¡Barrera gol! ¡Le pegó con el corazón casivo al pie derecho! ¡Le pegó de tres dedos y la pelota coquetona! ¡Se fue a besar con las redes! ¡No sabes qué fue la virtud de Pablo Barrera de pegarle de primera! ¡Porque el portero iba saliendo a chicarle y no le dio tiempo a reaccionar porque Pablo Barrera inteligentemente le disparó a tres dedos, como bien dices, de primera! ¡Y ahí ese tercer gol lo está festejando con toda la banca del equipo mexicano! ¡Sigue Giovanni por la derecha, la pelota cocina al botín izquierdo, sigue Gio, sigue, le va a pegarle, taparon! Yo no sé si era para tocar a otro lado, ya Hugo nos dirá, ahora Barrera de lejos dispara... ¡Jorge Zambrano! ¡Explosión de ofensiva mexicana! ¡Todo va por la derecha! ¡Es el zurdo, Adú! ¡Esa pelota que parecía ir Jorge Zambrano, inflada con veneno! ¡Se murió en las palmas de los guantes inmaculadamente plenicos de la carrera! ¡Ahí ahora, rechace, rebote, ¡pá! ¡Oh! Todavía Estados Unidos, en esta irrupción ofensiva, en el volcán de ataque estadounidense, México soportando de forma heroica, esa pelota fue a pegar en el poste. Fíjate que en el rechace, hay un jugador que tiene ese olfato tan especial, que está ahí, en la zona donde viene el rebote. Y aquí Dempsey, otra vez con la izquierda, una ocasión clara de gol para este jugador, que tiene mucha calidad, mucho talento. ¡Espera el chicharito, sigue Giovanni, le correntea a Bradley, la tira larga, sigue Gio, se va a meter a Vargas, sigue, 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 sigue Nadia, ¡Gol! ¡Corta, la rescata, agarra, no señor, la pelota, Hugo, fuera de la derecha! ¡Por la derecha, el chicharito, el chicharito, chicharito, chicharito! ¡Ahí, ahí la tiene! ¡Ahí la tiene la palabra, un arquero sana, la tiene Gio, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero! ¡Gol! ¡Apaga la luz y me voy! ¡Gol! ¡Azo, azo, azo! ¡Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten de boles! ¡Golazo, molazo, molazo! ¡Azo, azo, azo! Estamos viendo ahora que junto con el de Guardado, Jesús Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple, la elegancia, la categoría y el talento de meter el mejor gol de la Copa de Oro peleándolo con el de Guardado. Yo creo que ya dejó atrás el de Guardado, porque este 6-6 se quita, vea la repetición del arquero. ¿Dónde lo pone en el ángulo? ¿Dónde estaban dos esperándolo? El arquero en línea 4 más los dos, ¿dónde la pone el sol? Se va a estar celebrando. Arriba, perdón, hubo por la interrupción. ¡Bradley! Le pegó de zurda. Por favor, acompáñenos una hora más. ¡Israel Castro! La que acaba de fallar, se la perdió. Y también te hago la invitación a ti, Jesús Bracamonte. Él sí. Consigue filtrado, se equivocó Torres Nilo. Cuando llegaba el defensor, tomaba el ataque para puntear la pelota, la mandó ligeramente. Mueva la repetición que no puede saltar. Repetición de la amonestación. What's going on? Come on, man. Es lo que parece decirle ahí el ángulo. Ahí fue el Castro. Vamos a la mano. Y no pasa nada. Vamos. 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 La tristeza, la ignorancia, la esperanza Es el canto es nuestra gente De nuestra inspiración es convertir el estadio en una voz Mexicano yo soy de sentimiento, de corazón Lo llevo dentro de mi pasión